Bueno, continuamos. Como todos saben, Pablo de Santis es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, como nadie ignora a ese escritor y ha trabajado como periodista y guionista de historietas. Publicó numerosos libros, entre ellos El Palacio de la Noche, Desde el Ojo del Pez, Enciclopedia en la Hoguera, La Traducción, La Sexta Lámpara, El Enigma de París, Los Anticuarios, Crímenes y Gardines, varios, varios más. Ha obtenido por su producción varios premios, como el Conex, el Planeta Casa América y el Nacional de Literatura. Ha oficiado de jurado en numerosos concursos literarios y su trabajo para estas jornadas se titula Leo Perutz y los Libros Asesinos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y además escuchamos unas cosas interesantísimas. Bueno, voy a hablar un poquito de los libros asesinos, voy a hacer un pequeño repaso por los libros asesinos y sobre Perutz también. El poema de Borges, titulado Un Libro, que pertenece a Historia de la Noche, comienza así. Apenas una cosa entre las cosas, pero también un arma. Fue forjada en Inglaterra en 1604 y la cargaron con un sueño, encierra, sonido y furia y noche escarlata. El libro del que habla el poema es Macbeth y vemos por las palabras que elige Borges, forjada y cargaron, que puede ser una espada o un arma de fuego. Pero en algunos momentos de la literatura los libros realmente fueron armas, sin necesidad de ser espadas o pistolas. El más famoso libro Asesinos esconde en las páginas finales del Nombre de la Rosa. Es la continuación del tratado que conocemos como la poética de Aristóteles, el tomo destinado a la comedia. Guillermo de Baskerville, monje y detective, alcanza a leer los primeros párrafos, pero tiene la precaución de usar guantes porque sus páginas están envenenadas. Espero no anticipar el final del libro, pero bueno, es muy conocida la novela. Eco logró un prodigio de la novela policial. El libro es el arma, pero también es la causa de los crímenes que golpean la apadía. En las páginas de las Mil y una noches encontramos un ilustre antepasado del libro imaginado por Eco, y no menos mortífero. Allí se nos cuenta que el rey de los griegos sufrió una enfermedad terrible, la lepra. Como yo hablar de un gran médico llamado Dubán, lo llamó al palacio. En lugar de preparar un medicamento, lo que fabricó Dubán fue una especie de palo de hockey y una pelota. El rey debía ir pegando a la pelota con el palo tantas veces como fuera necesario, hasta que el sudor lo bañara. El rey cumplió con la prescripción, se dio un baño y se fue a dormir. A la noche estaba curado. Una verdadera terapia alternativa. El rey llenó a Dubán de dones, lo que desagradó a su principal consejero. Este empezó a concebir un odio absoluto hacia el médico y logró convencer al rey de que era un traidor. El rey llamó al palacio al médico, pero esta vez para matarlo. Al darse cuenta de que nada servía a rogar por su vida, Dubán le habló de un libro que poseía, titulado De la particularidad de las esencias. Y le dijo, si alguna vez te decides a que me decapiten, si acto seguido abres dicha obra por la sexta página, te bastará con leer las tres líneas que están escritas en el lado izquierdo de dicha página y dirigirme luego la palabra. Comprobarías como mi cabeza comienza a hablar y a responder a tus preguntas. El rey ordenó que lo decapitaran e hizo poner la cabeza del médico en una bandeja. La cabeza, tal como el médico había prometido, comenzó a hablar. El rey envió a buscar el libro de los secretos y siguiendo las instrucciones de la cabeza, leyó tal página y tal otra. Las páginas estaban pegadas y el rey debía mojarse el pulgar con la lengua para despegarlas. Pronto el veneno que pegaba las páginas hizo su efecto y el rey cayó muerto. Cumplida su venganza, la cabeza volvió al silencio y a la muerte. Borges inventó muchos libros prodigiosos, pero no asesinos. Están los libros de la biblioteca de Babel, todos esos tomos con la misma cantidad de letras, todos por igual incomprensibles. Está la enciclopedia de Tlón, está el libro de Arena. Este último, aunque no mata, sí puede llevar a la locura. Y lo mismo ocurre con otro famoso libro de la literatura, del otro libro imaginario, que es el Necronomicon. Que aparece citado en los libros de Lovecraft y que él lo atribuye a un árabe loco. Y también el famoso Necronomicon tiene un antecedente que es el Rey de Amarillo, de Robert Chambers. Del que últimamente se habló gracias a la serie True Detective. Yo no la vi, pero me dijeron que aparece mencionado este libro. Chambers, que nació en 1865 y murió en el 33, fue ilustrador, ilustrador para periódicos y revistas, y autor de novelas históricas. Pero también escribió varios volúmenes de relatos fantásticos. El más curioso de ellos es el Rey de Amarillo, que está editado en español, que se convirtió en un éxito y que le permitió dedicarse solo a la literatura. En los cuentos del libro aparece mencionado un volumen, que también se llama El Rey de Amarillo, que enloquece a los sus lectores. Aparece mencionado en casi todas las historias. A veces justifica la locura de algún personaje, otras se ocupa de reunir los relatos a través de alusiones enigmáticas. Pocos sabemos de este libro y de su trama. Apenas que es una obra de teatro, que el primer acto es sencillo e ingenuo, y que a partir del segundo empieza a producir influencia sobre el desprevenido del lector. Es curioso que el libro imaginado por Chambers no sea un relato o un ensayo, como suelen ser los libros que tienen poderes oscuros, sino una obra de teatro. El relato de la máscara lleva el siguiente epígrafe, que es un fragmento de este misterioso drama y que es lo único que conocemos del Rey de Amarillo. Camila. Señor, deberíais quitaros la máscara. El forastero. ¿Deberás? Casilda. En verdad, ya es hora. Todos nos hemos despojado de disfraces, salvo vos. Forastero. No llevo máscara. Camila. Aterrada. Casilda. ¿No lleva máscara? ¿No la lleva? Es lo único que conocemos del Rey de Amarillo. Pero salgamos de la literatura fantástica y volvamos a los libros asesinos de la literatura policial, ya que es el tema de las jornadas. El volumen número 27 de la colección El séptimo círculo, que dirigían Borges y Vio y Casares, corresponde a El maestro del juicio final de Leo Perutz. Perutz es un escritor checo de orígenes judíos y lengua alemana. Esto lo comparte con Kafka, ¿no? Nació en Praga en 1884 y escribió sus novelas en alemán. Mal estudiante, no llegó a cumplir sus estudios regulares, de manera que sólo pudo asistir a la universidad como oyente. Sin embargo, parece que fue un genio de la matemática y hasta el final de los años 30 se usó en el mundo de los actuarios de las compañías de seguros un método estadístico que lleva su nombre. Este método lo desarrolló mientras trabajaba como actuario en la sede de Trieste de Asicurazioni Generali, la misma compañía de seguros en la que trabajó Kafka, pero Kafka en Praga. Perutz perteneció al mundo de la vida intelectual de Viena, hasta que en el año 38 la anexión a Alemania lo obligó a emigrar a Palestina. Los libros de Perutz, hoy difíciles de encontrar, tuvieron cierto éxito en Buenos Aires en los años 40. Varias de sus novelas aparecieron en la editorial Argonauta, en unos tomos de buen tamaño. Y una de sus obras de teatro, Mañana es feriado, dio origen a la película argentina Historia de una noche, que dirigió Luis Aslavsky en 1941, y donde hace un gran personaje Pedro López Lagar. Y toda la película realmente transcurre en una noche en la que hay un accidente de tren, y ese accidente trastorna todos los destinos de las personas de un pequeño pueblo. Todas las tramas de Perutz nos obligan a vacilar entre una explicación racional y otra puramente fantástica. El narrador del Marqués de Bolívar, por ejemplo, es el único sobreviviente de una masacre inexplicable durante las guerras napoleónicas, en la que un enregimiento alemán es diezmado por carreros españoles mal armados y peor entrenados. La explicación está en la capacidad de un misterioso marqués para imponer ya muerto su voluntad. Otra de sus novelas, para dar una idea del tipo de literatura que hacía Perutz, es El tizón de la virgen, en la que un noble administra a un pueblo entero, una que está en sus dominios, una droga para que aumente su religiosidad. La droga está basada en un hongo del trigo, que ya conocían los antiguos griegos, y que produce alucinaciones. Pero en vez de ponerse a leer la Biblia o ir en masa a la iglesia, el pueblo declara la revolución y canta a la Internacional Socialista. Aplausos. 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 Aplausos.